¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Ruby Vlogs! El día de hoy, yo soy un mono, Kiko es un mono Y nuestra misión es atravesar el océano en una balsa Para los que no vieron el video de ayer, este juego se trata de supervivencia En un tiempo determinado, por rondas, en el cual empezamos en el mar, llegamos hasta una isla Evolucionamos en esa isla, y así vamos pasando las rondas Yo estoy nivel 9, Kiko está nivel 8, pudimos ponernos unas skins de colores Que costaron bastante conseguir, la verdad Con estas bananas doradas, tuvimos que farmear unas cuantas Y aprendimos bastantito del juego, ¿eh? Kiko va a poner 10 rondas, vamos a hacer una partida de 10 rondas Para poder mostrar todas las cosas que aprendimos ¡Cuey, cuey, 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 cuey! Lo que dice la historia aquí, es que había unos monos Que estaban en un árbol gigante, vino una tormenta La tormenta tiró a los monos al agua Y ahora los monos tienen que sobrevivir Bien ¿Qué es esto? ¡Oh! Claro, ahora somos más nivel, al ser nivel 6 Tenemos ventajas, podemos empezar con Flint Voy a elegir Firefighter Y la misión que vamos a usar es comer carne Porque vamos a matar muchos bichos Bien, y aquí estamos ¡Uh, miren, tengo un! ¡Oh! Empezamos con un ladrillo, lo cual es fantástico Porque podemos crear una fogata Ya tenemos para cocinar Voy a empezar a manejar El secreto de este juego es volar por el mapa Volar Todo dinámico, todo potente Y los developers le están dando varias actualizaciones Ya ayer hicieron una No sé qué podríamos hacer con el otro Flint Guardémoslo por ahora Qué genial que tengamos un casco Qué bueno Más cosas que voy descubriendo del juego En esta isla Hay un cofre y cositas Vamos a parar rápido Un cofre Bien, comida Hueso Dos huesos ya Qué bien Esta pared de ahí es una tormenta que nos mata Por eso hay que hacer las cosas relativamente rápido Nos faltaría un poco de piedra A ver qué hay aquí arriba Un plátano dorado ¡Wow! Esto es un enemigo Todavía no tenemos armas suficientes Hay que esquivarlo Es el malo de Mario Bien Un plátano dorado Y me llevo el cofre ¡Cucu! ¡Cucu! Veo a Kiku recibir daño Cuidado Kiku ¡Au! Cuidado Me rompí la madre ¿Dónde estoy ahora mismo? ¡Ah! ¡Vámonos de esta isla maldita! Bien, primera isla Horrible La pasamos horrible En esa primera isla Este es un medidor de hambre ¿Eso sí es una roca? Creo que es una roca Hagan un afilador Vamos a empezar a afilar huesos Necesitamos armamento Esos puntitos de ahí son minas No queremos saber nada con esas minas Bien, tenemos un palo afilado No veo enemigos aquí Podríamos hacer una parada rápida ¿Qué tenemos? Un coquito Vamos a comer Aquí hay un cofre aquí arriba Dos cofres ¡Ja, ja! Una silla Y carne Ah, la carne Lo pongo en la cola No entiendo la función de la silla La vamos a dejar por ahora Kiku está expandiendo la balsa La carne la cocino Y me la como Creo que tenemos adelante la evolución Estamos tremendamente primitivos Necesitamos más inteligencia Mono necesita cerebro más grande El mono alcanza la isla ¡Ay, qué bueno! La ADN está ahí abajo Podemos tomarnos nuestro tiempo ¡Qué buena isla esta! Genial Vamos a hacer un poquito de PVP Descubrí que está bueno atraer a los monstruos a los cactuses Ellos mismos hacen daño Miren esto Miren esto A ver si viene No, no quiso venir No quiso venir Ahora sí ¡Ay, ay, 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 ay! Son dos golpes Y uno Dos Uno más Bien Monstruo muerto Nos vamos a llevar la carne grande Y el pico El pinche ese de ahí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Más pedazos de balsa ¿Atrás? Atrás Ok Comida y recursos es lo que queremos Voy a evolucionar me parece Bien Esto es lo que queríamos Inteligencia Vamos a hacer un cerebro más grande Durante generaciones los monos prosperaron y evolucionaron en la isla Eventualmente se quedaron sin comida Los monos decidieron volver al mar Y se subieron a su vieja balsa Ahora lo que vamos a hacer es Hacer varias runs Para obtener la tecnología que queremos Así pueden ver como es el juego bien Bien Un poquito del progreso les voy contando Tenemos inteligencia a nivel 2 por suerte Y ya puedo hacer cosas distintas Por ejemplo La comida puede ser mejor Con este pico puedo hacer Una balsa de pinches Aquí no Ah, aquí está bien Balsa de pinches Esta balsa es perfecta para cazar tiburones Además de que tiene bastante vida Vamos a hacer toda la trompa De pinches Ah, mirá hablando de tiburones Todavía no tenemos toda la tecnología Como para enfrentarnos a tiburones Uyekiku Y podemos hacer un set de química Mejores pedazos de balsa Y varias cosas En realidad también podemos pescar Voy a poner atrás por si nos muerden el trasero Ahora a explorar la isla En uno o dos niveles más Vamos a tener mejor armamento Toma, toma eso Toma eso Toma eso Ay, ay, ay Incluso hasta creo que vamos a poder Tener un árbol en el barco Bien, queremos matar esta serpiente Para poder pescar Muere Quiero la piel de serpiente Bien Bien, es en esta Genial En esta se hace bien La balsa para pescar La vamos a poner Atrás Aquí Tenemos la tormenta Muy, 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 muy cerca Deberíamos empezar a irnos Ah, ¿un barril? Encontraron un barril En ese barril se pueden guardar Cosas específicas No sé, por ejemplo La carne si queremos guardar Nuestra balsa está empezando A tener forma Tenemos algunos pedazos de balsa Que deberíamos reemplazar Miras, miras, miras No las puedo activar Ay Oh, por Dios, que cerca Esa balsa que puso Aikiko Es una balsa de piedra Está muy buena Porque tiene mucha más vida Obviamente Bien, aquí estamos En la isla Los monos alcanzaron la isla Otra vez Ojalá nos toque inteligencia Una vez más Por favor Nos toque inteligencia Vamos a poder craftear Cosas muy buenas Bien Uy, un cactus Cuidado con el cactus Perfecto Más pinches Va a quedar toda Pinchosa nuestra balsa Qué lástima Que los humanos Perdimos la cola La verdad que se ve Súper, súper útil No Otra bananita Hay otra por aquí Probablemente vean Varias bananas En lo largo del gameplay ¿Qué es esto? ¿Uy, esta balsa? ¿Balsa base? Oh, lol La voy a tirar hacia abajo Una balsa especial No sé por qué Se llama balsa base ¿Será que puede tener Otra vela? Sería bastante épico Eso Una balsa para Cultivar Estamina No me falles Menos mal Que llegué aquí Voy a Evolucionar Inteligencia Bien Bien, inteligencia Genial Ya la tenemos En nivel 4 Bien, estamos Destreza Vamos a empezar A subirnos destreza A partir de ahora Porque en la rama De destreza Y donde hay armamento También Hay un arco Y una lanza Kiko está juntando Bananas En el barril A ver, Kiko, manejas Voy a pescar Voy a mostrar Cómo se pesca Bien, descubrí Que pescar no era tan difícil No es tan fácil Pero no es imposible Ahí picó algo Ah, es un cofre Uh, justo un cofre Re, ese sí que estaba complicado Tengo que mantener En el círculo blanco La línea Ven, este está fácil Ven Pic, pic, pic Pic, pic, pic Y tenemos un pez Ñom, ñom, ñom Y así se pesca Bien, voy a cocinar Toda la carne Que tenga a mano Uh, perdimos un Pedazote de balsa Puedo reponer balsa Aquí Uh, uy, no llego Ahí está Eso Uh, nice Una isla plana Qué buena suerte tuvimos Tortugán Está lleno de cofres Esta isla Los cofres Por lo poco Que tengo de experiencia Me di cuenta Que funcionan Mostrándote cosas Que hayas conseguido ya Por ejemplo Uno al abrir los cofres Le aparecen todo Lo que haya visto En esta partida Ok, banana Y serpiente No, 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 no Serpiente, no Fantástico Esto Una balsa de hueso Es mejor En teoría Esta balsa de hueso Aleja A los peces Malos Pero Dudo que aleje A los tiburones Cada vez más largo El barco Vamos a lootear Esta isla a fondo ¿Otra serpiente? Mala serpiente Mala Quiere comer el mono Mala Mala Tonta Vamos a sacudir Este arbusto De comida Esta comida sana Bastante Aquí Otra balsa más La balsa longa Kiku Tiene un cerebro gigantesco No sé si se dan cuenta Lo que está haciendo Está guardando Todos los plátanos Que ve En ese balde De plátanos gigante Así no ocupa lugar Y tenemos comida Prácticamente infinita Bueno Voy a evolucionar Porque se nos acerca La tormenta Entre inteligencia Y fuerza Creo que vamos a tener Que elegir fuerza Esta vez Porque inteligencia Ya tenemos la que queremos Y además Al tener fuerza Nivel 2 Pasa algo Muy bueno Que les voy a mostrar ahora Bien Aquí estamos Con fuerza Se me desbloqueó Esperen No es aquí El martillo Necesito un ladrillo Que estoy seguro Que está por aquí El martillo Lo que hace es reparar Miren esto O reparar la balsa Mientras Kiko avanza Esto es genial Hay una lanza aquí Kiko crafteaste una lanza ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo si aún no las podemos craftear? Maneja tú Yo voy a explotar las minas A lo lejos Las que nos crucemos Con este bebé Es que se pueden cazar Tiburones Ven Somos un barco De guerra También completamos Misiones De misiones O sea Completamos la misión De completar misiones ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El tiburón! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Fuera tiburón! ¡Fuera! Los pinchas hacia el tiburón ¡Le explota la mina! ¡Uh! ¡Qué bien! No sé si estamos con tiempo Para matarlo Ok, el tiburón se fue Vamos a evolucionar Tenemos la tormenta al caer Matemos a este Así que Kiku puede moverse Tranquila Listo ¡Uh! ¡Evolucionar! Está muy lejos El botón de evolución Dios mío Hay que correr Hay que correr Y me caí ¡Vamos mono! ¡Despierta mono! ¡Que te mueres! ¡Eh! ¡Ah! Estás por subir ahí arriba Bien, bien, bien Estoy, estoy, estoy ¡Balanceate mono! ¡Balanceate! ¡Eso! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Hay un enemigo! ¡Dios mío! Está tocando el tótem De evolución Y... Llegó Bien, te estresa ¡Perfecto! ¡Uh! A veces el juego de golpe Se pone Muy complicado La estresa lo que hace Es mejorar el manejo del barco Y darnos acceso A distintas tecnologías Cúrate Kiku Come Ya podemos crear arpones Los arpones hacen 4 daño Y le hacen por 3 de daño A los tiburones Se hacen con el arma de hueso Y en nivel 3 Vamos a poder hacer arcos ¡Qué bien! Bien, hay un tiburón ahí Y hay una mina Voy a limpiar esta mina ¿Viene el tiburón? Matemos este tiburón Por favor Ven que ahora que tenemos La tecnología de los arpones Les hacemos más daño Les pegamos 11 Muere el tiburón Muere, muere Muere, pez grande Tenemos la tormenta un poco cerca ¿Qué hace aquí el tiburón? ¿Qué le pasa? ¡Au! ¡Au! ¿Fuera? ¿Fuera de aquí? ¿Fuera de aquí tiburón? Dios mío ¡Ay! Ya cae Ya cae Ya cae ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bien, murió Murió Looteen eso Yo agarro el barco Porque tenemos poco tiempo Voy a acercar un poco el barco Ahí está Ahí Agarren todo lo que puedan Por favor Tormenta Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Tormenta No 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 Uy, justo Bien, 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 bien Ok, tenemos los huesos grandes La fin Tengo hambre encima Tengo que cocinarme algo Bien, con todos estos materiales de tiburones Es fantástico Porque ahora tenemos acceso a más cosas Podemos construir una mesa de química Vamos a colocarlas aquí, en el centro Con esta mesa de química Y creo que pólvora Podemos craftear un arma ¿Dónde están las fins? Aquí Aquí están las fins del tiburón Con esto Podemos hacer la mejor balsa que hay También podríamos craftear una espada Pero No sé si tiene mucho sentido La espada pega bastante Pero nada mejor que atacar de lejos Yo creo que atacar de lejos es superior en este juego Así que voy a usar esto En construir esto Oh, otro tiburón Ok Voy a poner aquí esto Voy a cambiar al arpón Sigue Kiku, tú sigue Yo repelo al tiburón Fuera Fuera Kiki Parece un pez nuestra balsa Ahora sí, a correr A correr, a correr Ronda 6 recién Wow Llegué Oh, bien Evolucionemos Vamos a poner más fuerza La inteligencia No necesitamos más, la verdad Estamos bien así Y ahora los veo Hasta que encuentre una evolución De destreza suficiente Como para tener mejores armas Ok, estamos en la ronda 9 No nos tocó destreza O sea que no pudimos desbloquear Aún el arco Espero que en las últimas dos rondas Que nos quedan Tengamos suerte Tenemos esto Podemos plantar cosas ahora Me gusta Voy a repararlo un poco Está un poco tocado Como pueden ver Kiko está manejando Y tirando lanzas a la vez ¿Se puede hacer eso? Oh, un tiburón Matémoslo, matémoslo Oh sí Oh sí Llegó tu momento tiburón Voy a hacer una linda espada Con tu cuerpo Tiburón Ballena Uh, lo tiramos hasta la isla Eso, eso Pínchenlo, pínchenlo Vieron ahí los pinchos Lo que le hicieron, ¿no? Le hicieron 15 daños de golpe Y ahí hay un dragón marino En la siguiente ronda Tal vez matemos un dragón marino Un golpe más al tiburón Y lo tenemos Y vamos a hacer La famosa espada de tiburón Conocida por los 7 mares Aquí está Necesitaremos encontrar Alguna semilla de algo ¿Queremos bananas? Supongo que sí No veo otro tipo de semillas Vamos a tener dos árboles de banana Ok Sacudimos esto Esto se planta súper fácil Con F directamente Noten la vida que tenemos Tenemos 150 de vida en total Quiero probar mi nueva espada Ouch Hago 12 por golpe Listo Easy Y nueve a las estructuras Bien Ven que ya casi no me saca vida Cuando me golpea Estoy todo fuertecito Toma Banano 100 bananas doradas 100 bananas doradas Genial Ya recolecté 100 bananas doradas Y me dieron creo que 50 bananas de regalo Crucen los dedos en los comentarios Ojalá nos toque de estresa Para así podemos probar el arco Estamos tremendamente bien de tiempo Llegamos rápido a la isla Tal vez demasiado rápido Y tenemos un lote para estas frutas sanadoras Que bien Genial Tenemos comida Y aquí va a crecer fruta que sana Cuando quieras Hiku Bien destreza Genial Fantástico Y en la última ronda Uy dios Que bueno Tenemos más velocidad de natación Más resistencia de daños de caída Y manejamos mejor la balsa Vamos a ir aquí Bien aquí no tenemos nada Y aquí arma Podemos hacer un arma Que hace 12 daños a distancia Pero necesitamos encontrar pólvora Además Podemos hacer Por lo que veo Un arco Pero necesitamos cuero de serpiente Hace 7 daños Y 3 daños a la estructura Fantástico Hay que matar a una serpiente Ya Vamos avancen Avancen sin miedo Tenemos muchas balsas Bueno Tampoco Sin tanto miedo Oh por dios Oh por dios La balsa principal Ay mi dios Que bueno que corrí Todo lo que crafteo Este lado No va a haber Ni una serpiente Toma Toma Y toma Explota por favor Perfecto A ver si hay algo aquí arriba Viene una serpiente Eso Me siento Serpiente Bien Tengo la piel El arco Perfecto Tenemos un arco ahora Para tiburones No es lo mejor Pero si encontramos Algún dragón marino Tal vez Nos lo papeamos Que bonito se ve el arco Miren el mono Estoy con la Tengo un poco la columna partida Pero No importa Bien Llegamos a la isla Con tiempo de sobra 12 de daño Le hago a estos señores También tengo fuerza de más O sea Con mucho más daño Puedo golpear ese mob Desde aquí Es una locura Usted ven De donde lo estoy golpeando Vamos a darle vuelta a la isla Porque de este lado No tenemos acceso Creo Mina Mina Adelante Cuidado Hay una ahí Y otra ahí Aquí 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 a la derecha Bien Ahí hay una entrada Toma Monstruo horrible Toma Ah Es para aquí Tal vez Tengo que matar al monstruo Primero Voy a caer arriba A ver si no Bien Está bien roto el arco Qué genial Qué carne Y voy a evolucionar Con esta carne en la mano Bien Destreza no queremos más Más fuerza Para tener Más vida Y poder ganar el juego Después de generaciones De navegar Lo vieron Una nueva tierra Un lugar para comenzar Un nuevo linaje Pero Apareció una tormenta Tienen que hacer Un último viaje A través de un huracán Ok Aquí estamos Esta parte Es Super hardcore Voy a empezar a manejar Porque tenemos Un huracán al costado Tenemos una tormenta atrás Kiku tiene un arco Bien Genial Oh Minas 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 Por favor Rompela Rompela Kiku Rompe Rompe la mina Por favor Antes no podíamos hacer esto La corriente me llevaba Es por la destreza Esta la esquivamos fácil Están peleando los tiburones Y los monstruos marinos Qué bueno que tenemos Una balsa larga Para poder romper Todas las piedras que queramos Ahí está Eso Uh Hay una mina ahí Bien Voy a agarrar por aquí Vamos a esquivar al tiburón Y vamos a esquivar también La mina de la derecha Adiós tiburón Kiku está viva Ay dios No Resumen del viaje 100.000 de experiencia Pero nos agarró una mina En el medio de la balsa No Porque En la siguiente vida Monil será Pero bueno Lo importante Es lo que se mostró El juego La verdad que Conseguimos Un montón de cosas Si quieren ver Cómo es ganar el juego En el video de ayer Lo logramos Pudimos hacer tecnologías Pudimos probar armamento Pudimos hacer un montón de cosas Matamos tiburones Tuvimos armas de tiburones Arcos La verdad que es súper épico Yo los veo en el siguiente video No se olviden de activar la camperita No se olviden de dejar su like Y llegó ahora la hora del minijuego del día de hoy Cómo es el minijuego Yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y esa respuesta obtiene Un corazón rojo La pregunta del día de hoy es ¿Cuál fue su arma favorita de este juego? Hay distintas opiniones con las armas La verdad que Hay bastante para ver Me voy a poner aquí Porque no se ve mi rosa La gente no ve lo pro que somos Yo soy Rosa Kiku Amarilla Y nada Eso es todo Nos vemos pronto